Y empezamos con esta premisa, David es la segunda persona más mencionada en la Biblia. El número uno es Jesús, obviamente, pero David es el más mencionado en la Biblia y es un personaje sumamente importante, no sólo porque Dios hizo mucho con él, sino también porque es un modelo para nosotros, y es un modelo para nosotros principalmente en su relación con Dios. La Biblia dice que Dios lo llama a un hombre conforme a su corazón y yo creo que Dios está levantando una generación conforme al corazón de Dios y es importante para nosotros a partir de la palabra, a partir de la vida de David, conocer más a Dios. Y para dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento, ahí hay una hoja de vida o una línea de vida de David, no se lee muy bien, pero al principio de su vida fue ungido por Samuel como rey y eso lo vimos, él tenía unos 14 o 15 años cuando eso sucedió. Dios le prometió que él iba a ser rey, pero tuvo una larga espera y hasta este mensaje ya es coronado rey. Antes de eso ha estado en una lucha con Saúl y con diferentes personas que Dios puso en su vida para moldear su carácter. Sirve a Saúl, derrota a Goliat, más o menos cuando tiene unos 17 años, después huye de Saúl, Saúl tiene una envidia muy grande con él y entonces él pasa 20 años huyendo de Saúl. Y dentro de esos años hay varias veces que perdona la vida de Saúl, lo vimos hace el mes anterior, donde perdona la vida a Saúl y ahí conocemos cómo Dios está moldeando al carácter de David y cada uno de nosotros recibió también, uy Señor yo no voy a robarme la bendición, voy a dejar que Tú me bendigas y yo no voy a matar o conseguir aquello que Tú me vas a dar, que Tú me prometiste. Es coronado rey lo que vamos a ver ahora en 2 Samuel capítulo 6, si gustan pueden abrir sus Biblias ahí. Si no traes Biblia tenemos una cajita con Biblias allá atrás. Hoy es importante, vamos a leernos todo el capítulo de 2 Samuel capítulo 6. La semana pasada Sofía les habló el sermón próximo, por decirlo así, donde David recibe, hace un pacto con Dios. Él ya era rey, pero por motivo de un viaje que yo hice intercambiamos los dos, el sermón del pacto con el sermón de aquí del capítulo 6. Antes de ir al 6 quiero devolvernos al 5 y que veamos un momento los títulos, nada más. ¿Quién tiene títulos en sus Biblias? ¿Cuál es el primer título en 2 Samuel 5? David es proclamado rey de Israel. Y si uno lee ahí, él fue declarado rey de Judá, la tribu de donde él vino, y él reinó en una ciudad llamada Hebrón durante 7 años, sobre una de las 12 tribus, nada más. Y eventualmente es proclamado rey sobre las 12 tribus y ya es el rey de Israel unificado. Para ese momento entonces David tiene 37 años, para que se ubiquen más o menos en la edad y la madurez de él. ¿Cuál es el segundo título que está en el capítulo 5? David toma la fortaleza de Sion, dice. Ok, otro título dice ahí, David conquista Jerusalén. ¿Verdad? Qué interesante que lo primero que hace David cuando ya es coronado rey es ir a capturar la ciudad, la fortaleza, no era ciudad, y él proclama esto es la ciudad de David. Así lo dice en versículo 9, dice esto será llamado la ciudad de David. Lo primero que hace es conquistar esto. David era un guerrillero y lo primero que él hace es conseguir eso. ¿Por qué será? Hoy vamos a preguntarnos eso un poquito. Tercera, ¿cuál es el tercer título que está ahí en ese capítulo? Irán envía embajadores a David, ¿ok? Otro título que tienen ahí, ella tiene una versión que yo no tengo. ¿Qué dice? ¿Cómo? Jefes del ejército, ¿ok? Básicamente David sigue en su rol de líder del ejército y sigue, ¿verdad? Los filisteos ven que él tiene todo el reino y lo atacan otra vez. Hay una guerra constante con los filisteos. Y el título en el capítulo 6, ¿cuál es? Hijos de David nacidos en Jerusalén, de capítulo 6, en el 6, perdón, ajá. Primero del capítulo 6, ¿cuál es? Ok, David lleva el arca a Jerusalén. Y ese es el título del mensaje de hoy. Ahora, para darles un poquito de contexto. 500 años antes de David, Dios había hablado a Moisés. En el libro de Deuteronomio, se les pongo en la pantalla, dice, Deuteronomio capítulo 12, Busca al Señor tu Dios en un lugar de adoración que él mismo elegirá. Entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Dios le está, le dijo a Moisés, ¿ustedes van a entrar en el reino? ¿Van a entrar en la tierra prometida? Y Dios va a elegir un lugar. Pero Moisés no les fue revelado cuál era el lugar. Pero va a haber un lugar donde él va a poner su presencia de una manera muy especial. 500 años atrás. Y en ningún lado se nos dice dónde va a ser ese lugar. Excepto que vemos que David, lo primero que hace cuando es rey es conquistar Jerusalén. Muy interesante. Yo sospecho, la Biblia no lo dice, que de alguna manera David sabía que eso era su llamado, ir a conquistar y a preparar ese lugar. Y él quería preparar un templo. Y Dios le dice, no, eso le va a tocar a tu hijo Salomón. Y vean el Salmo 132. Este no es David diciendo, este Salmo fue otra persona, pero dice así, hablando acerca de David. Dios, acuérdate de David, que él te prometió, Dios poderoso Israel, no dormiré ni un solo instante, ni siquiera cerraré los ojos, mientras no encuentro un lugar donde construir tu templo. Cuando estábamos en Efrata, que es otro nombre para el pueblo de Belén, oímos hablar del cofre del pacto, y finalmente lo hallamos en la ciudad de Keriat Yerahim. Vean que interesante, David había prometido al Señor, voy a construirte un templo y voy a meter el cofre y escucho rumores de que está en un pueblito por acá. Y lo hallamos. Hoy vamos en 1 Samuel capítulo 6, después de conquistar Jerusalén, lo primero que hace es ir a buscar el cofre, el arca del pacto, para llevarlo a Jerusalén. Y eso es el evento del capítulo 6 de 2 Samuel. Lo que quiero poner estos dos versículos, porque quiero que traten de imaginarse el entusiasmo de David, yo quiero lograr que haya un arca y un templo para Dios en el lugar que Dios escogió. Y esa es su pasión. Necesitamos pasión de ese estilo, Señor, que tu nombre sea adorado en nuestros lugares. ¿Ok? Ahora, hablemos del arca del pacto. El arca del pacto, ¿qué significaba? Era un modelo de la presencia, estaba asociado con la presencia manifiesta de Dios. ¿Ok? Es un símbolo del trono de Dios. La gente en ese momento decían, ahí es donde está Dios, es como que fuera el trono mismo. También es un tipo o un prototipo del Mesías. Lo vimos en el curso del tabernáculo, ¿verdad? El arca del pacto es un prototipo que apunta a Jesús. Entonces, también era muy importante, hoy en día entendemos eso, no sabemos cuánto entendimiento de eso tenía David. Sin embargo, por todos los salmos mesiánicos que escribió David, David tenía que saber mucho acerca del Mesías que venía. Dios le hablaba acerca de eso. Entonces, él quería llevar el arca del pacto a Jerusalén, al lugar que Dios había escogido. Hay mucha pasión en David por esto. El arca del pacto, había que manejarlo con mucha reverencia. Y eso significaba que había hasta un reglamento en Éxodo 35 y en Números 4, un reglamento de cómo mover este mueble. Y básicamente lo tenían que mover cuatro sacerdotes con unos tubos que pasaban a través del arca. Tenía que estar tapado, nadie podía verlo, nadie podía tocarlo. Y eran no solo cuatro sacerdotes, eran cuatro sacerdotes de cierta familia, eran los designados para mover el arca. Entonces, era algo muy especial para la cultura israelita en ese momento. Y cuando Samuel era niño, 70 años antes o más, cuando Samuel era pequeñito, los filisteos vinieron y los israelitas, en una batalla contra los israelitas, los israelitas estaban perdiendo y dijeron, llevemos el arca, a ver si el arca nos salva, porque es muy poderosa la presencia de Dios. Entonces, llevaron el arca, perdieron la batalla y los filisteos se llevaron el arca. Ahora, interesantemente, los filisteos no podían cumplir con este reglamento de cómo mover el arca. La historia está en 1 Samuel 5 y 6, por si lo quieren leer después, pero básicamente el arca hizo estragos con el rey Dagón de los filisteos y el rey Dagón quedó sin manos y sin, no me acuerdo, postrado delante del arca. Los filisteos lo tuvieron por siete meses en tres ciudades diferentes y en cada ciudad brotaba cáncer o tumores por todo el mundo, entonces, de la ciudad se lo pasaban como papa caliente a otra ciudad. Eventualmente, los filisteos dijeron, ya no queremos este chunche más, porque ya estamos cansados de los tumores. Y entonces, mandaron a preguntar a Israel, ¿cómo hacemos para devolver el arca? Y ellos dijeron, bueno, hagan lo siguiente, amarren, pongan una carreta nueva y ponen dos vacas que acaban de tener crías y amarren todo y pongan además una ofrenda especial para cubrir los gastos del pueblo de Israel de no tener el arca entre nosotros y nada más arrean a las vacas y las vacas las van a traer a nuestro pueblo. Un milagro, de hecho. Y el milagro se dio, pusieron el arca y las vaquitas solitas fueron hasta un pueblo. Les leo un versículo, dice, Los de Kiriat Yarin fueron a Bet-Sermes y se llevaron el arca del Señor. Esto fue al primer pueblo donde llegaron, la gente volvió a ver el arca y 70 personas murieron en Israel. Y entonces los de esa ciudad no querían el arca papa caliente y se la pasaron a otro pueblo. Y entonces los de Kiriat Yarin fueron a Bet-Sermes a sacar el arca de ahí y se la llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo del arca. El arca permaneció en Kiriat Yarin durante mucho tiempo. Todos digan 70 años. Pregunta, ¿qué estaba pasando en Costa Rica hace 70 años? Es un montón de tiempo. Hace 70 años Costa Rica tenía ejército. La guerra civil estaba a punto de darse el próximo año. Pero es para darse cuenta, el arca pasó 70 años en la casa de Abinadab. Todo el reinado de Saúl, todo el reinado y la lucha de David, cuando David nació, el arca estaba en la casa de Abinadab. No sé si la pudieron, no se podía verla, pero, ¿verdad?, no sé cómo la tenían en un garaje o qué. Pero, ¿verdad?, toda la vida de David, el arca estaba en la casa de Abinadab. Y en la casa de Abinadab había personas que cuidaban el arca. Y entonces la pasión de David es, traigamos esto a Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad de David, y de hecho Jesús mismo dice, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Hablando de David y también hablando de él mismo. y entonces, Segunda Samuel, capítulo 6, leo los primeros cinco versículos. Dice, Una vez más, David reunió a 30 batallones, 30 mil soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ajío guiaban la carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Ajío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo, y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Entonces David va con 30 mil personas a recoger el arca, pregunta, ¿qué metodología usaron para mover el arca? Versículo 3. Una carreta nueva. ¿Y cuál era, de dónde sacaron esa idea? De las dos opciones que estaban ahí, era la que usaron los filisteos hace 70 años, para devolver el arca. ¿Qué interesante? ¿Ok? ¿Y quiénes eran los que guiaban la carreta? ¿Cómo se llamaban? Usa y Ajío. ¿Y ellos eran hijos de quién? Entonces estos dos, Usa y Ajío, vivían en la casa, o en, en ese tiempo la casa de Abinada podía ser como una aldea, ¿verdad? Porque era mucha gente, pero vivían en una aldea donde estaba el arca. Entonces era lógico, que estas personas estaban acostumbradas al arca, de alguna manera, y eran los que estaban a cargo de, abrir las vacas para, tratar de llevárselas a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, pongo, hay un peligro en acostumbrarse, a las cosas sagradas. Ya están sonriendo porque saben lo que le pasa a Usa en los próximos versículos, y ahora te vamos a llegar ahí. Pero él estaba acostumbrado a ver el arca, o a manejarla, o sabía cómo se, no sé, cómo la limpiaban, no sé, cómo hacían en la casa de Abinada, varias generaciones cuidando del arca, pero Usa estaba, era de ellos, estaba acostumbrado. ¿Hay un peligro en acostumbrarnos? Ah, sí, eso es fácil, eso lo conozco. La Santa Cena tiende a ser así. Ah, sí, vamos a tomar juguito, lo hacemos una vez al mes. Y hay un peligro en acostumbrarse, a las cosas sagradas. Ahí les dejo ese pensamiento. Versículo 5, ¿cómo se describe que David estaba en ese momento? ¿Cómo danzaba? ¿Con muchos instrumentos? ¿Y qué, qué, cómo se describe que danzaba? Con todas sus fuerzas, ¿ok? La versión que yo uso dice, con entusiasmo. David tenía, ¡uh! por fin estamos sacando el arca de la casa de Abiradab y la estamos llevando a el lugar que Dios escogió. Sigamos leyendo versículo 6. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Dios guarde que este chunche caiga al piso, que, noble, pero con todo la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Frente a 30 mil personas que se echó a perder la fiesta. David estaba bailando y de repente le cayó un rayo o no sé qué y ahí estaba ¡oh Dios! Se echó a perder la fiesta. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó es mejor que no me lleve el arca del Señor. David con tanto entusiasmo y lo de repente dice ¿sabe qué? Me equivoqué. Mejor esta arca no la queremos. Y probablemente ya se habían alejado suficiente de la casa de Abinadab que no la iban a regresar. ahí, tal vez la mitad del camino eran quince kilómetros que estaban recorriendo. Es poco. Versículo diez. Como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom oriendo de Gat. Así fue como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed-edom de Gat y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Primera cosa que quiero resaltar dice el versículo ocho que David se enojó. No dice contra quién se enojó. ¿Contra quién se pudo haber enojado David? Puede ser contra Dios. ¿Qué otras opciones? Contra Usa por tortero ¿verdad? ¿Contra quién más? Contra él mismo porque no preguntó en la ley cómo se mueve este mueble. ¿Verdad? No se sabe y de hecho me leí un montón de comentarios y todo el mundo dice diferentes cosas. ¿Verdad? Yo personalmente pienso que se enojó contra él mismo. David era el hombre en autoridad y estaban haciendo esto por sus órdenes. ¿Verdad? Es lo que yo pienso. Pero eso es interesante. Ahora aquí una pregunta más difícil. ¿Por qué los filisteos podían mover el arca en carreta y a lo mejor tocarlo y los israelitas no? O sea, ¿por qué 70 años antes los filisteos podían mover el arca y ponerla en este sistema y funcionó y nadie murió y los hijos de Dios pero el arca si igual tenía poder y de hecho ¿verdad? Tres ciudades y todo y lo querían devolver. Ok. Ok. Pero una diferencia es que Israel conocía la ley y otra y los filisteos de ahí y aunque querían moverlo entre sacerdotes no tenían sacerdotes de la familia que era permitido. ¿Verdad? Ellos no podían cumplir la ley los israelitas si podían. Ajá. Ok. El arca del pacto la alianza ya era con Israel era el mueble sagrado de el pueblo de Israel. Pero si le pone a uno en duda ¿por qué Dios trata a sus hijos tan duro y a los enemigos más suave? ¿Verdad? A uno le queda como como un ¿qué está pasando? ¿Verdad? Dios exige obediencia primero de sus hijos y así así somos a ver ustedes que son padres de familia si están en una fiesta y todos los niños están portándose mal ¿a quién regañas primero? ¿A los suyos? Los demás no tienes derecho de regañarlos pero a los suyos sí ¿verdad? Y por lo menos aquí mis hijos van a portarse bien y Dios es igual y a veces ¿verdad? nosotros tenemos que saber puede ser que alguien está prosperando y no sé qué y yo trato de hacer lo mismo y Dios me pero es porque yo soy hijo y él dice eso no se hace aunque fulano lo puede hacer y hay que tener ese cuidado ¿ok? y también una otra pregunta que uno se hace ¿por qué el juicio de Dios tan duro de que murió usa? y hay otros momentos en la Biblia donde muere gente donde aparentemente no merecía o digamos lo acostumbrado es que no morían Ananías y Zafira es un ejemplo ellos mintieron y ¡juá! los dos murieron y uno dice ¿pero por qué? si a cada rato hay pastores y gente que miente y yo creo que es porque son momentos donde Dios está el reino de Dios está creciendo en época de Ananías y Zafira el reino de Dios estaba creciendo muchísimo la iglesia estaba en pleno crecimiento el poder de Dios estaba moviendo milagros y cosas y cuando hay mucho poder de Dios hay mucho poder de Dios y es no solo para sanarte pero también para la santidad y en este momento David estaba conquistando Jerusalén y había milagros y cosas era un momento crítico del avanzar del reino de Dios y ahí yo me pongo a pensar muchas veces y en alabanza cantamos Señor ven con poder que caiga fuego y si deseamos milagros y deseamos cosas pero tengamos cuidado porque viene acompañado con una exigencia si yo lo quiero pero ten cuidado con lo que estás queriendo porque no necesariamente ¿verdad? tenemos que estar preparados para el poder otro momento era en Jericó cuando conquistaron Jericó y o más bien el pecado de Acán ¿verdad? se robó unos chunches y ¡fum! toda la familia de Acán fue bien el reino estaba entrando conquistando había mucha manifestación de poder pero hay mucha exigencia de santidad a la par y la iglesia de los últimos días tenemos que estar preparados para las dos cosas y yo lo quiero pero estés seguro de lo que estás pidiendo y lo que se está exigiendo la luz y las tinieblas se están separando todavía Dios separó la luz de las tinieblas en el ¿cuál día de la creación? el primer día o el segundo día ya no me acuerdo pero sigue separándolas ya no ya el área gris se está desapareciendo o eres de Jesús o y te odia el mundo o estás con el mundo y odias a Jesús pero ya eso de ser buena persona que va a misa de vez en cuando ya eso no es tan fácil hoy en día se está dividiendo y aún más se está separando entonces ¿qué es lo que hace David? bueno ahí la parte hay que acompañar el entusiasmo con obediencia el entusiasmo debe ser acompañado por la obediencia entonces David era muy entusiasta y tenía buenos motivos para llevar el arca pero no preguntó primero ¿cómo se hace? asumió que el método de los filisteos había funcionado no sé y vean estas historias también están crónicas y hay un pasaje aquí donde David habla y dice la primera vez ustedes no la transportaron ni nosotros consultamos al señor está hablándole a los sacerdotes ustedes no la transportaron ni consultamos al señor nuestro Dios como está establecido por eso él se enfureció contra nosotros entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del señor luego los descendientes de los levitas valiéndose de varas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros tal como el señor lo había ordenado por medio de Moisés entonces en crónicas si sale un poco más donde David reconoce que se equivocó y mandó bueno ¿cómo se mueve este mueble? averiguaron y entonces ahora sí hagámoslo bien consagrense y vamos a hacerlo bien hecho una pregunta cuando ahí dice consultar al señor nuestro Dios al principio de este pasaje David dijo la primera es usted no la transportaron ni nosotros consultamos al señor nuestro Dios ¿cómo consultó David al señor su Dios en este caso? ¿a dónde fue? ¿dónde encontró la voz de Dios? en las escrituras no se fue a orar señor revelenme cómo movemos el arca esta vez la respuesta de Dios está en Deuteronomio o está en Éxodo está en Números también ah sí señor a ver muy importante muy importante nuestra base es la palabra de Dios objetiva que es la Biblia si ahí no hay nada o hay libertad entonces buscamos la palabra de Dios subjetiva que es preguntarle a Dios en oración pero él nunca se va a contradecir y darte algo en oración que va en contra de lo que estaba en la base entonces tenemos que ir a la base primero ¿verdad? aquí se ve un ejemplo de eso y aunque le funcionó a los filisteos sorry pero nosotros somos hijos y tenemos que obedecer ahí entonces seguimos en versículo 12 por favor en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el señor había bendecido la familia de Obed Edom y toda su hacienda David fue a la casa de Obed Edom en medio de gran Algarbia Algarbia trasladando el arca de Dios a la ciudad de David entonces David se enteró de que el arca en la casa de este señor por tres meses y no sé si todos sus palos de mango daban un montón de mangos o qué ¿verdad? pero wow no, el arca si sirve y el arca si Dios está ahí y entonces yo la quiero en Jerusalén averigüemos como hacemos esto y lo hizo bien apenas había avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado era la manera de adorar al señor seis pasos imagínense un, dos, tres, cuatro, cinco, seis deténganse ahí están sostiendo el arca y mataron un toro y unas cosas porque David estaba honrando a Dios y tratando de hacerlo más que bien esta vez versículo 14 vestido tan solo de un efot de lino se puso a bailar ante el señor otra vez con gran entusiasmo así que entre vítores y el son de cuernos de carnero David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del señor entonces otra vez se armó la fiesta no dice que eran treinta mil personas tal vez eran más esta vez y vamos otra vez y lo estamos haciendo bien notas pequeñas ahí el versículo 14 dice vestido tan solo de un efot de lino se puso a bailar esta palabra es la única vez que se usa en la Biblia se traduce el español como bailar pero es bailar dando remoliniando como se cantaban en las iglesias pentecostales hace años ¿verdad? remoliniando algún tipo de baile muy especial muy festejoso estaba haciendo David el efot era una la ropa que usaban los sacerdotes y las personas que estaban en el templo entonces eso es importante y vean en crónicas aquí describe un poco más dice David estaba vestido con un manto de lino fino lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca las cuatro personas que transportaban el arca lo mismo que los cantores y que que Nanías que era el director del canto entonces es divertido porque yo buscando en internet aquí buscaba ilustraciones y todas ponen ahí al rey con una coronita y no es que David se parecía a todos los demás al coro al director del coro y a los sacerdotes que andaban jalando el arca no se no se veía que era distinto y eso creo que es importante cuando veamos lo que le pasa con su esposa entonces vemos que David tiene una conexión emocional genuina con Dios él está entusiasmado bailando remolineando dando vueltas porque por fin a Jerusalén en el lugar escogido de Dios viene la presencia de Dios el mueble este que representa la presencia de Dios algo que yo pienso para mí las emociones no tienen que ser nuestro centro pero tampoco tienen que estar metidas en la basura David tenía emociones auténticas aquí y él estaba tan feliz de que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios y brotaba de él eso pero las emociones no las puedo tener en mi centro y buscar solamente sentir a veces hay tiempos de desierto tiempos de lucha tiempos donde no sentimos a Dios y nuestro cristianismo tiene que seguir fiel y eso lo vimos en la vida de David cuando estaba metido en la cueva hace un mes y pico ¿verdad? él sufriendo con el Señor pero él sacó su arpa a cantar y no era porque era muy bonito el rato era porque él escogió adorar a Dios las emociones no pueden ser nuestros centros pero tampoco podemos negarlas nuestra conexión con Dios puede ser auténtica y genuina ¿ok? versículo 16 sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David Mical hija de Saúl se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor sintió por él un profundo desprecio el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado la instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor después de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso el rey de 38 años tal vez se levantó y que el Señor les bendiga a todo el pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso versículo 19 y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados que eran toda una multitud de hombres y mujeres les repartió pan una torta de dátiles y una torta de uvas pasas el rey tal vez preparó 30 mil tortas de uvas pan y de dátiles y hubo fiesta hubo comilona en ese lugar después de esto todos regresaron a sus casas esto cuando estaba pensando y meditando eso se parece a Jesús dándole de comer a los 5 mil que llegaron a escuchar sus sermones ¿verdad? Jesús tuvo que multiplicar los panes y los peces en ese caso aquí David sacó de de las arcas del reino no sé pero ¿verdad? otra vez David dio de comer a la a la multitud tantas multitudes hoy en día que el el otro denme de comer y regálenme sus relojes y me denme mis chunches y andan buscando que tomar David no él estaba buscando dar a esta gente el pastor de Israel estaba pastoreando ya no ovejas pastoreando al pueblo pastoreando esa nación y yo me pongo a pensar ustedes que son cabezas de familia mujeres cabeza de familia o hombres cabeza de familia ¿cómo están pastoreando ustedes a sus hijos a su familia están bendiciendo el nombre del señor están dando es una pregunta que podemos hacernos aquí versículo 20 cuando David volvió para bendecir a su familia ya bueno todo el mundo se fue a la casa ahora vamos a bendecir a mi familia Mical la hija de Saúl le salió al encuentro y le reprochó qué distinguido te viste hoy rey de Israel le habla como sarcástico desnudándose como cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales ella lo estaba esperando ¿verdad? con el rodillo en mano y pero en ningún momento ella es la única que dice desnudándose como cualquiera pero yo creo que o sea en otro lado no dice que él estaba vestido como como los el director de la banza y como los cantores ella estaba en su enojo exagerando el el reclamo que es lo que pasa cuando la gente tiene un reclamo como que exagera las cosas exageramos las cosas ¿verdad? y ¿verdad? él no se había desnudado no es que él estaba bailando desnudo delante de 30 mil personas no él estaba vestido como los sacerdotes pero no estaba vestido como rey y efectivamente no estaba portándose según ella como los reyes deberían de portarse él estaba tan feliz de que el arca de Dios estaba por fin en la ciudad de David versículo 21 David le respondió lo hice en presencia del señor quien en vez de escoger a tu padre o cualquier otro de su familia me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel que es el pueblo del señor de modo que seguiré bailando en presencia del señor y me rebajé más todavía hasta humillarme completamente sin embargo esas mismas esclavas de quienes hablas me vendían honores y Mical hija de Saúl murió sin haber tenido hijos entonces ¿cómo es la respuesta de de David? ¿cómo podría resumir en el versículo 21 y 22 la respuesta que él le da a Mical? yo pienso por lo menos él estaba diciendo delante del señor yo ni soy rey yo soy hijo delante del señor no hay autoridad nuestro nivel de autoridad es tan insignificante comparado con él que todos somos rasos puesto en una escena en el cielo los 24 ancianos tiran sus coronas porque no hay corona ahí delante del rey no hay todos somos iguales ahora vean un momento en el versículo 16 el 20 y el 23 ¿cómo se describe a Mical? 16 20 y 23 pero ¿cómo describe aquí a Mical? hija de Saúl ¿por qué lo dice tres veces? con una era bueno con ninguna era suficiente si lo sabíamos si Mical era la la esposa premio que Saúl le dio a David por haber matado a 100 filisteos pero ¿por qué aquí que estaba redactando con la inspiración de Dios lo dice tres veces hija de Saúl y en la respuesta de David él se pone a hablar de Saúl entonces lo que vamos a hacer es grupos de tres o cuatro personas y van a responder a esas dos preguntas teoricen que habría sido la raíz de amargura de Mical es especular pensar un momento ¿por qué ella estaba tan envenenada con algo? ¿qué habrá sido? y número dos ¿cómo se pudo haber tratado? de parte de ella como persona y de parte de David como su marido entonces reúnanse en grupitos de tres o cuatro personas ok no me dejan a las personas nuevas solas por favor y van a hablar de esto durante un par de minutos y después van a traerme las respuestas muy bien ¿cómo les fue? ¿quién tiene una buena respuesta para la primera? ¿qué es lo que pudo haber estado pasando en el corazón de Mical? ¿qué grupo tiene una respuesta concisa que nos puede compartir? ajá cintia no no ya tenían la respuesta para cuando yo me senté a ver cintia Dios había rechazado al papá Jonatán y ellos murieron también ella estaba ajá estaba viendo crecer a un rey que su papá no se hubiera indignado de hacer remolinos y de quitarse sus vestidoras reales y ponerse como un vestidoras de cantador ¿verdad? era un resentimiento ahí posiblemente tenía varios años de ya Saúl tenía por lo menos ocho años de muerto para ahora ocho años esta señora andaba con ese alguien más algo para agregar a eso o algo diferente ajá ella dice no era una persona comportándose como realeza se estaba comportando como un cantor de alabanza un danzante nada que ver y eso ¿verdad? ella tenía eso ahora la segunda pregunta entonces si ustedes fuera Mikal y encuentras esos esos sentimientos en ti ¿qué puedes hacer? no se sentía aparte de hecho estaba viendo por la ventana en lugar de bajar a bailar también o a por lo menos caminar ahí ese es ok ajá entrar en la fiesta nacional claro sí tal vez David no la invitó o tal vez sí ella no quiso estar quién sabe ¿verdad? pero ella estaba viendo por la ventana amargada esperando mientras lo traían y después ¡ay qué ridículo mi marido! ¿verdad? y y es interesante Saúl reinó 40 años y nunca hizo nada con el arca y lo primero que tiene David cuando ya es rey de todo Israel es conquistemos Jerusalén y pongamos el arca donde debe estar entonces ¿verdad? ahí hay una muestra un poquito también la actitud familiar interesante el versículo Mical hija de Saúl murió sin haber tenido hijos pero hubo la oportunidad de unos hijos descendencia de Saúl y de David pero no dice si Dios le la hizo estéril o si fue que David nunca más la fue a visitar que pudo haber sido ¿verdad? también nos muestra un lado un poco resentidón de David también que es interesante especular eso también y decir bueno si eso fue correcto o no no sé otra vez esto nos muestra un poquito hemos hablado un montón de de cosas hablemos de la raíz de amargura ya para terminar esto viene en un versículo de Hebreos 12 dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote una raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos no dejen que una raíz venenosa te envenene la vida hemos hablado un montón de cosas hoy lo primero es no nos familiarizamos tengamos cuidado de no familiarizarnos con lo sagrado que más que otros aprendizajes hemos tenido tenemos que ir primero a la palabra de Dios y buscar que dice allí antes de asumir cosas y eso es un mensaje muy importante hoy en día lo sagrado en esta historia era el arca del pacto pero hoy en día lo sagrado es otras cosas la vida el mundo hoy dice a los viejitos cuando ya no que eutanasia o al pro aborto verdad si el hijo no va a ser feliz entonces mejor pero que dice la Biblia primero y tal vez en otros países eso funciona a los filisteos eso les sirve pero nosotros tenemos que ir primero a la Biblia y que es lo que dice Dios y ordenarnos por lo que dice Dios porque somos hijos de Dios en que otras áreas tenemos que tenemos este mensaje o este riesgo en la educación de los hijos por ejemplo el mundo dice ya no le des pau pau pero la Biblia dice pau pau ajá y entonces que vas a hacer lo que dice el último grito de la moda psicológica o vas a hacer lo que dice Dios y educar a tu hijo como Dios manda la enseñanza de la palabra la definición del matrimonio está en juego hoy en día vamos a regirnos porque por lo que dice y aquí nos está viendo encima aquí en Costa Rica el cambio de lo que es la familia pero tenemos que regirnos primero por lo que Dios dice en Génesis 2 7 creo que la familia es esto y tenemos que regirnos primero por eso aunque los filisteos lo hagan de otra manera y le sirvió pero nosotros tenemos que regirnos primero porque somos hijos y en esta última parte ¿qué aprendizajes hay con respecto a Mical? Dios pone reglas primero para nosotros y él va a castigarnos a nosotros el juicio comienza con la en la casa eso dice primera de Pedro en la casa de Dios ser obedientes el fin no justifica los medios es otra enseñanza David tenía buenos motivos yo quiero adorar al Señor y quiero tenerlo en Jerusalén pero Dios dice la manera en que lo haces es importante para mí no solo el que lo hagas otro aprendizaje la búsqueda del poder de Dios tiene su exigencia hay que pagar un precio pregúntele a USA ¿sí? las emociones no riñen con la espiritualidad ¿ok? bien hay muchas muchas lecciones en este capítulo salimos pao pao todos ¿verdad? no dejar que la raíz de amargura te eche a perder una adoración el reino de Dios estaba o sea el poder de Dios estaba presentándose era una fiesta de todo el país y ella estaba viendo por la ventana diciendo que es ridículo por posiblemente por una una raíz de amargura con respecto a su papá y sus hermanos y quien sabe pero se estaba perdiendo de una oportunidad y yo creo que si ella hubiera perdonado y hubiera abrazado emocionalmente a su esposo como nuevo rey y como rey que está apasionado por Dios posiblemente hubiera tenido hijos y hijos que eran de la dinastía de Saúl y de David posiblemente pero se se perdió de esa oportunidad pongámonos de pie y vamos a orar juntos señor gracias te damos porque tú nos enseñas hasta nos regañas a través de estas historias señor y queremos ser personas que están apasionadas de lo que te apasiona a ti y queremos adorarte y traer tu presencia al centro de nuestros mundos así como David trajo el arca al centro de Israel al lugar que tú habías escogido señor y queremos hacer lo que hagamos señor bien como dice tu palabra que seamos celosos de lo que de hacer las cosas a como tú dices que se tienen que hacer yo te pido señor que tú nos ayudes a tratar las raíces de amargura con tiempo eficientemente señor y no dejar que envenenen nuestras vidas y no perdernos de un mover tuyo por estar sentados en el pasado líbranos de eso que no seamos como mi cálpa señor ayúdanos también a tener las emociones en un lugar correcto que te honre a ti ni el centro de nuestras vidas ni lo que buscamos pero tampoco olvidados o votados sino que te adoremos compasión que podamos quitarnos las coronas quitarnos las cosas y de adorarte a como David lo hizo disfrutando de el nuevo mover que tú tenías haznos personas que te adoren con pasión remolineando por ti señor gracias 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 señor que seamos personas que puedan ver un mover de Dios nuevo poderoso y podamos tener el respeto por lo sagrado en estos tiempos tenemos temor de ti señor gracias gracias padre gracias señor señor lo que tú nos hayas puesto en nuestros corazones en este a través de este pasaje a través de nuestra conversación señor que de raíz que de fruto que podamos crecer en nuestro amor por ti en esta a través de este mensaje gracias padre hermanos que Dios les bendiga que seamos embajadores del señor como de costumbre tenemos bueno no se si hay hay comelona no se si pusimos café la persona si ah que bueno hay café y comelona para compartir entonces están invitados todos a compartir un rato con nosotros que Dios les bendiga que pasen buena noche ¿Ah? de